con lo que está sucediendo en nuestro país, pero de verdad que las cosas que están aconteciendo no es para uno sentirse alegre. Quiero darle gracias a Dios a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros. Muchos casos terribles aquí en nuestro país, demasiados casos. No sé qué es lo que está pasando por la mente de la gente. No sabemos. Yo le pido a Dios en el nombre de Jesús que derrame su sangre, señores, sobre los hijos de Israel que están en la República Dominicana para ver qué es lo que acontece, qué pasa por la mente del ser humano. Por la mente del ser humano nosotros sabemos que pasan muchas cosas, muchas cosas, pero usted tiene que tener control mental. A todos nos pasan cosas negativas, de hacer cosas malas, pero usted tiene que tener control en su cabeza de todas esas cosas negativas y malas que va en detrimento prácticamente de su familia. Hay mucha gente, muchos hombres haciendo cosas que creen que no se van a saber, pero Dios está ahí. Dios está ahí y si usted que me está viendo está haciendo esas cosas malas, pídale a Dios arrepentimiento, cambie su forma de pensar. Como vuelvo y les repito, a todos por nuestra cabeza nos pasan cosas muy feas para hacerle a hacerle a los demás, pero usted tiene que tener ese control. Hablar no con la mente, sino con su corazón y con su conciencia. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Por qué ahora los hombres están matando a las mujeres y ahora están matando a sus hijos? Los están violando. Si vemos, si revisamos la noticia de toda esta semana, vemos como padres están violando a sus propias hijas de 8 años, de 14 años, la están embarazando. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Por qué usted está dejando que el diablo se apodere de usted y lo engaña? Porque después que Satanás hace que usted cometa todas esas cosas, después se sale a burlarse de usted denunciándole ante toda la sociedad para que usted pase doble o triple vergüenza, porque no va a recibir el perdón de su familia ni de sus hijos. Quizá de Dios, pero dice la palabra que Dios te perdona, pero la consecuencia del pecado deben de pagar. ¿Cómo se paga? Bueno, dice la palabra que usted tiene que pagar hasta el último centavo, hasta el último céntimo, hasta el último denario cuando usted hace algo. Dios te puede perdonar, pero la consecuencia es el pecado y es la cárcel y es hasta alguna vez hasta la misma muerte. Así que vamos a reflexionar sobre todo esto que está aconteciendo en nuestro país de cómo un joven mata, señores, sin piedad, a tres muchachitos y a su mujer embarazada. ¿Cómo qué está pasando también por las mujeres? ¿Qué no está pasando a nosotras? Que cualquier loco viejo quiere venir a marear a una mujer y las mujeres lo aceptan. ¿Qué está pasando con la justicia? Porque se dice que estos niños no eran hijos de esa persona y la justicia le entregó, señores, le entregó a su suerte a esos niños. ¿Qué está pasando con todo esto? Mire ahí, señores, cómo este pendejo y agarra y acaba con la vida de esos niños. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando con nosotros, con los seres humanos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que queremos? La promiscuidad está acabando con los seres humanos, las violaciones, los hombres violando niños, haciendo de todo, señores. ¿Hasta dónde usted cree que puede soportar un país y una sociedad? ¿Hasta dónde podremos soportar todo eso? No se deje controlar por las cosas malas. Les repito, a todos nos pasan de querer matar a una gente, de hacerle maldad a otro, pero hay algo que redalgulle nuestro corazón. Y el que conoce de Dios sabe muy bien que esas cosas no se pueden hacer. Cuando ya una persona toma una decisión de hacer algo, está decidido a lo que sea y ya hay el corazón, nada, porque ya alguna vez hasta uno se cansa con las cosas, hasta uno se cansa también. Pero vuelvo y repito, tenemos que recoger eso. Nosotros tenemos que invocar a Dios cuando todas esas cosas negativas nos pasen por la mente y definitivamente hacer un daño así, como está pasando ahora mismo, como los hombres están acabando con su propia sociedad, con su propia familia. No tienen el temor de Dios, no tienen el temor tampoco de la sociedad, no tienen el temor de nada. Sígueme pasando las fotos porque ya lo agarraron esta mañana, lo agarraron esta mañana temprano, agarraron a esta persona. Que míralo, míralo ahí como está, como si nada, como si nada. Ya no han visto en el porto real. Sí, como si nada está él que bebía sangre, hacía acto, todo el que invoca a Satanás, hasta eso él lo lleva, invocando todas esas cosas maléficas, señores. ¿Y qué te hace? Te mete en la cabeza, miren, miren eso, miren señores, miren ese asunto, miren ese muchacho. Miren, el mismo demonio. Un asunto, el mismo Satanás. No se deja utilizar por el diablo, porque después que el diablo te mete al medio, te hace esto, te publica, te publica, te publica, dice, míralo ahí, ¿ustedes se acuerdan cuando Dios fue tentado? Dios fue tentado, el mismo Dios fue tentado, cuando duró los 40 días y las 40 noches. Señores, le prometió de todo, le prometió de todo, Satanás a Dios si le servía, pero después él mismo iba a declararlo, mira, como hizo Adán, ¿qué hizo Adán? Adán se dejó llevar por el diablo, por la serpiente que era que representaba en ese momento el diablo, ¿y qué pues le dijo Adán? Adán dijo, le dijo al Señor, la mujer que tú me diste le echó la culpa a la mujer del problema, la mujer que tú me diste le echó el problema a la mujer cuando usted se dejó seducir. No podemos dejar seducirnos, señores. Dice la palabra también que si tú le echas a todas esas cosas negativas, el diablo va a huir de ti, no te dejes tentar porque al final es todo esto, tienes tú que salir corriendo, salir a esconderte, ya ahora mismo los hombres, no sé a quién se va a meter preso porque ahora los hombres se están matando ellos también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta sociedad? ¿Por qué el hombre no entiende que por su vida, a su vida lo que le falta es Dios? Dios lo cura todo. Dios cura tus necesidades, tu falta de amor. Esos hombres que andan promiscuamente en la calle buscando una, no se satisfacen. Ahora están los hombres queriendo tener hombres también, prostituyendo. ¿Cómo están las autoridades? Las autoridades en eso también. ¿Cómo va a ser que yo quiero ir a la justicia a poner un caso de violación y cuando llego allá encuentro un maldito degenerado, un enfermo? Entonces, ¿hacia dónde va este país? Que nos salvemos un... Esto va... Que tú te vas a tener que andar como el Medio Oriente, como Tessa, los locos, con una pistola aquí al cinto, como los vaqueros, tú vas a tener que me hable mierda, pam, 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 matarlo. Porque si la justicia también está pervertida y las autoridades están pervertidas, un grupo de enfermos, ¿hacia dónde vamos nosotros como República Dominicana? ¿Hacia dónde tenemos que aclarar? Dice la palabra que tendremos, tendríamos que reclamar al Rey de Reyes, señores y señores, pero dice la palabra también que si tú no respetas las reglas de la tierra, no puedas respetar las reglas de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Hacia dónde quedamos como nación, como país? ¿Hacia dónde nos piensan llevar? Es mi pregunta. ¿Hacia dónde tu sociedad que me está viendo piensa llegar? No es que yo sea la mejor, no es que yo sea la moral, pero trato de hacer las cosas dentro de los cánones normales. Y cuando llevo cargo, se está saliendo de lo que es la normalidad, yo salgo de eso, porque eso no es normal. Y las personas normales son aquellas que hacen las cosas que dio tener un hombre, una mujer, sus hijos, educados, no irse más para allá de lo que el diablo quiere llevarte. Y si tú te dejas llevar, después no grite, después no digan nada. Cuando el mismo diablo se burla, dice que el diablo duerme en cama ajena. Y cada vez que te arropa con su sábana, te deja algo afuera. Entonces, no dejes que Satanás controle tu vida. No dejes que tu mente controle tu vida. Habla con tu conciencia. Hay algo que está dentro de nosotros que dice que te reargulle y que te dice a ti cuando una cosa está mal y cuando las cosas se están saliendo. Yo siempre digo algo. Yo puedo meter una pata, pero no meto la dos. No la meto la dos y trato de sacar esa que metí. Porque somos seres humanos. Somos personas que por culpa de todo lo que hemos tranquilo desde el inicio de la vida, cargamos con todas esas cosas negativas, con todas esas influencias genéticas. Pero usted tiene que romper esas cadenas. Rompa esas cadenas hoy en el nombre de Jesús y usted va a ver que su vida será diferente. Usted va a ver la luz. Usted va a ver la cosa mejor, positiva. No sea tan negativo. No atraiga las cosas negativas a su vida. Porque note con personas que siempre se quejan. Porque todas las cosas se pegan. Sálgale corriendo a todas esas cosas negativas. A las quejas de la gente que no hace nada. No se queje tanto. Haga algo por usted. Haga algo por su familia. Y usted va a ver que Dios, Dios le va a responder. Dios lo ha hecho conmigo. Lo ha hecho con mis hijos. Yo siempre le digo a Dios, tengo tres hijos ahí. Si tú me diste tres hijos, Señor, desde que nacieron cada uno se lo ofrecí a Dios. Se lo ofrecí a mis tres hijos. Le ofrecí mis hijos. Le dije, Señor, si me lo diste, no me lo quite. Si te pursued.